Debido a la pandemia por COVID-19, desde el Instituto Zacatecano de Cultura han implementado una nueva manera de admirar y disfrutar el arte, y es que los museos permanecen cerrados. Sin embargo, a través de las redes sociales han difundido videos de exposiciones importantes que albergan los museos, que se puede visitar de manera virtual, es el Manuel Felguérez. Así lo informó la directora estatal de museos, Argelia Estrada. Hasta el momento, efectivamente, nada más un recorrido virtual como tal lo tiene el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Ese recorrido virtual, si bien es cierto, se está planeando desde hace mucho tiempo, es un trabajo cuidado, es un trabajo hecho con mucha dedicación por parte de los directivos del Museo Manuel Felguérez. Ese recorrido virtual se estrenó, vamos a decirlo, o se inauguró el pasado 18 de mayo a propósito del Día Internacional de los Museos. Entonces, sí, hasta este momento, de los museos que tiene la ciudad de Zacatecas, aquí la capital del estado, sí el Manuel Felguérez es el único que cuenta con un recorrido virtual. Lo idóneo sería, sobre todo ahorita en esta época de pandemia, en esta época en la que lamentablemente estamos tan, ¿cómo te pudiera decir? Es decir, que en esta época en la que tenemos tan, tan reducidas las posibilidades de esparcimiento, de diversión, incluso ya hasta salir de la casa a veces es algo, es algo que se complica. Para este, para esta contingencia de la cual nadie estábamos ni avisados ni preparados, lo ideal sí sería eso, que hiciéramos un recorrido virtual para cada uno de los museos. Ya se hicieron pequeños videos a propósito del Día Internacional de los Museos. Se grabaron videos que fueron colgados, que fueron puestos en las redes sociales del Instituto Zacatecano de Cultura y en las propias redes de cada uno de los museos. Se hicieron videos breves, videos pequeños, donde se enseñaban, donde se mostraban las exposiciones que iban a ser expuestas durante el Festival Cultural. Como tú bien sabes, días antes de que se inaugurara el Festival Cultural fue cuando tuvimos que cerrar todos los espacios. Te puedo decir que han sido exposiciones de muy alta calidad. Fueron exposiciones, mira, nada menos la del Museo Francisco Goitia. La exposición del Museo Francisco Goitia, que ya no se pudo abrir para el Festival Cultural, es una retrospectiva de grabado de Francisco Toledo. Francisco Toledo, sin temor a equivocarme, yo creo que ha sido uno de los artistas más reconocidos de los últimos tiempos aquí en México. Siempre causa un gran interés la obra de Francisco Toledo. Y en esta ocasión, la selección que se hizo de la gráfica de Francisco Toledo para el Museo Francisco Goitia está de primer nivel. Es una exposición muy bonita. Entonces sí tuvo muchas reproducciones. La directora informó que mientras permanezca el estado en color naranja respecto al semáforo COVID, estarán restringidas las visitas. Sin embargo, les ha afectado el no recibir los ingresos de las entradas presenciales. No, fíjate, las visitas presenciales, así las visitas como tal, ir como hacíamos los recorridos antes de manera normal y cotidiana, que tú podías llegar al museo, comprar tu boleto y entrar a ver la exposición que a ti te pareciera importante, lo que tú quisieras ver, las exposiciones permanentes o las temporales, en este momento no podemos. Como tú bien lo sabes, estamos ahorita bajo, en primer lugar, bajo esta contingencia sanitaria. Y lo que nos están dictando todas las instancias pertinentes, la Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, la propia Secretaría de Cultura, no nada más estatales, sino federales también, nos están dictando que nos tenemos que ceñir a la semaforización, a los colores que tenga el famoso semáforo. Entonces, en tanto estemos en color rojo o color naranja, no podemos abrir todavía. Lo que se nos ha instruido es que para poder abrir, y eso todavía con algunas restricciones, tendríamos que estar en semáforo color amarillo. No te sé decir exactamente ahorita cuál de los museos sea el que vaya a seguir con visita virtual, con recorrido virtual, pero es un proyecto en el que se está pensando todos los museos de aquí de Zacatecas, todos. O sea, mira, el Museo Toma de Zacatecas es el museo que más visitas tiene presenciales. O sea, de cuando estábamos en tiempos normales, era el museo que más visitas tenía. Otra parte, la cuestión de darles mantenimiento a los museos, la cuestión de tener dinero para insumos y todo eso, pues hasta el día de hoy lo hemos podido solventar. Afortunadamente, la situación de la, ¿cómo te diré?, el manejo de los recursos lo maneja la dirección de administración de aquí del instituto. Hasta el día de hoy, afortunadamente, hemos podido seguir abasteciéndonos de las cosas que hemos ido necesitando, ¿no? Que no te niego que las entradas económicas por los boletos, pues también claro que nos hacen falta, pero hasta el día de hoy, afortunadamente, sí hemos podido sortear con esto. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.